¡Oh, oh! ¿Y ahí? ¿Llamas a llamas a llamas? Ya Pensaste que iba a llorar por ti ¡Ah! Con mi mamá de la ciudad Con mi grito ¡María de González! Si pensaste que salía Canto por favor Si pensaste que salía Miviendo tu dolor Después del año que me hiciste A mi cariño Después de todas tus mentiras Puntela y cayó Debo ir a su rato A rodarme por ti Debo ir a su rato Debo ir a su rato A rodarme en mi cuerpo Con mi dulce el canto Debo ir a su rato A rodarme en mi cuerpo Con el dulce el canto Vamos ¡Vamos! 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 Para esta bonita presentación me ha directamente decidido pillar nos deja picarnos solo con una púsi también está despuesito ya se nos viene antes listo bueno a continuación se nos viene una lanza por parte de la catequista Soyla Montero nos vamos ver de ahí para comenzar y cuando estemos listos no se nos va a dar la catequista no se va a dar la catequista no se va a dar la catequista se va a dar la catequista